Buenas noches, la Liga Nacional de Fútbol Aficionado se complace en presentar un programa más de Hablemos del INAFA por los 93.5 FM de Radio Monumental. Soy Alan Fernández y esta noche conversaremos acerca del presente y futuro del Campeonato Nacional de Primera División Aficionada con su presidente Don Luis Jiménez. Entendiendo de que ya existe un pequeño avance por medio de las autoridades sanitarias para el regreso de los entrenamientos y también tendremos a la encargada del Departamento de Capacitación del INAFA, la señora Gretel García, quien nos indicará cómo se desarrolló la primera semana en la implementación de los cursos virtuales de la licencia E de Entrenador Profesional de Fútbol con los grupos de Alajuela y Pérez Celedón. Pero antes de saludar a Don Luis en este primer bloque del programa, les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras diferentes cuentas de redes sociales. Ya sea si a usted le gusta Facebook, Instagram, Twitter o YouTube, simple y sencillamente solo coloque en su buscador arroba linafacr y listo. Ahí le va a aparecer la cuenta para que por favor le dé me gusta y ya con eso tendrá acceso de primera mano a toda la información oficial del INAFA. Además, también lo invito a visitar nuestra página web www.linafoficial.com Saludamos en los controles a Don Javier Castillo y a la vez le agradecemos por toda la ayuda que amablemente siempre nos brinda para que este espacio radiofónico sea de buena calidad con el reconocido audio monumental. Ahora sí Don Luis, arrancamos de lleno. Buenas noches, bienvenido a Hablemos de Linafa y de una vez deseo preguntarle acerca de la actualidad del INAFA a hoy, lunes 4 de mayo, ante la pandemia del COVID-19. Muy buenas noches, Alan. Placer de saludarte a vos y a todos los radioescuchas, seguidores de la voz del INAFA y de todos los seguidores del fútbol nacional. Sí, con respecto a cuál es nuestra actualidad en el INAFA hoy con la pandemia. Bueno, nosotros seguimos igual, Alan. Seguimos en el sentido de que aconsejamos, sacamos programas, seguimos hablando con todos de que hay que quedarse en casa con esta pandemia, de que van mejorando las cosas, de que las curvas ya se unieron, pero siempre hay que tener mucho cuidado y no podemos atenernos, no podemos salir ya a creer que ya todo acabó. No, no, no. Como te dije la vez pasada, esto es algo que va para largo, que va para largo y que tenemos que ir paso a paso ahí tratando de que Costa Rica siga siendo en los primeros lugares en el sentido de mejorar la salud y todo. Así como el INAFA también ha sido, creo, el primero siempre en dar las disposiciones, nos mantenemos igual ahorita en la situación. Y por ahora, Alan, nosotros no vamos a manifestarnos en el sentido de qué va a pasar con lo que falta del torneo de la primera. También tenemos terceras pendientes, también tenemos liga menor. Entonces, creo que vamos a ir de acorde a la mano de lo que llega al Ministerio de Salud, del gobierno, y de la mano de la UNAFUT, que yo creo que ellos son los que ponen el parámetro principal. ¿En qué sentido? UNAFUT sigue, toda la segunda sigue, nosotros seguimos. UNAFUT lo diera de cierto, que creo 100% que no va a pasar, para nada seguiríamos los demás. Seguiríamos también, lo mismo haría la segunda y lo mismo haríamos nosotros. Don Luis, ¿nos podría comentar los temas que están agendados para la reunión de este martes entre las autoridades del INAFUT y los presidentes de los seis equipos que continúan con vida en el actual torneo de la primera división aficionada? Sí, Alan, como lo comentas, para este martes próximo 5 de mayo, si no me equivoco, estaremos reuniéndonos con los presidentes de los seis equipos que están ahorita planteados para lo que resta de lo que es cuartos de final, semifinales y final, en lo que es la PDA, la primera división aficionada del INAFUT, lógicamente con las reglas restrictas de mantener las distancias, con alcohol en gel, con todo ahí a mano. Inclusive hay dos equipos que van a estar ahí en presencia, en línea, como llamamos nosotros. Entonces, para ver detalles, ¿qué detalles? ¿Cómo estamos con respecto a si se va a jugar o no se va a jugar lo que resta del torneo? ¿Sí se va a jugar? Ok, entonces, ¿cuáles serían los planes? Tenemos plan A, B, C. Veremos cuáles serían los calendarios establecidos para poder terminarlo. Veremos temas importantísimos como qué protocolo vamos a establecer para poder dejar que los equipos entrenen y que jueguen, detalles de que sí, que lo que tendremos que jugar a puerta cerrada, lo que resta. Entonces, dependiendo del plan que vayamos a tomar y hablar con ellos de que sí, que tenemos este, ya varios planes que ya habíamos visto también con ellos el mes pasado, de esperando a ver los tiempos. ¿Qué llamamos los tiempos? Ok, todo depende de que se pueda jugar. Es que la gente tiene que entender, aunque les hayan dado permiso de entrenar, no dice por ningún lado que haya permiso de jugar. Entonces, nosotros tenemos que adecuarnos a que si ese permiso sale, nosotros podemos hacerlo con las reglas estrictas de los protocolos establecidos. Entonces, debemos ver si se da permiso de jugar a partir del 20, será, o que estamos hoy dentro de 15 días o dentro de un mes. Entonces, nosotros tenemos que comenzar, una vez que comiencen ellos, tenemos que darle mínimo 15 días a los equipos para que ya se ponga en forma, o no, en forma sería decir un falso, sería tratar de que en 15 días logren que sus jugadores ya se pongan con algo y puedan comenzar a jugar. Entonces, dependemos de ver cuánto tiempo tendríamos, porque también tenemos que pensar en el próximo torneo, que estamos hablando de que si se diera permiso de terminar todos los torneos actualmente, de una FUT, segunda de ascenso y Linafa, también quiere decir que se arrancaría el próximo torneo, y se habla de que el próximo torneo tiene que arrancar entre agosto y septiembre. Entonces, de ahí es donde dependemos del plan A, plan B, o plan C, o plan Z. No sé, vamos a ver a dónde llegan ellos y ahí vamos nosotros. Igual, vamos a ver también cómo vamos a trabajar con los árbitros, cómo están los presupuestos para estos partidos, con los equipos, ver todo lo que es la higiene, los estadios que estarían usando, o el estadio que se estaría usando, que también hay una alternativa ahí, de jugar todos en un estadio, lógicamente, con diferencias de horas. Y lo que sí balan, y yo creo que no vamos a tener, como dicen quite, es de que vamos a puertas cerradas. Sí, lamentablemente, para estas instancias, Linafa, los equipos de Linafa, llegan a tener público, a llenar sus estadios, más que equipos de segunda, y cuidado, sino que algunos equipos de primera. Pero ahí, por esos montos que son importantes para ellos, no podemos arriesgar la salud de muchas, muchas personas, y mucho menos arriesgar a los equipos y a la liga a que se nos vayan a suspender por irrespetar protocolos o normas ya establecidas por el gobierno o el Ministerio de Salud. Entonces, por ahí andan los temas y apenas, y una pinceladita pequeña, más o menos también del próximo torneo que estamos planteando ya, que se acerca, el tiempo corre y no podemos quedarnos, y ver nada más pinceladitas para más adelante, ya cuando se pueda, reunirnos con representantes de diferentes provincias y ver fechas de inicio y cómo se jugaría el torneo. Y en relación al Ministerio de Salud, ¿qué piensa acerca de los diferentes protocolos que han salido a la luz pública en relación al fútbol? ¿Los equipos de Linafa tendrán la capacidad de cumplirlos o valoran ustedes hacer algunas modificaciones? Sí, mira, Alan, con este tema de los protocolos, qué difícil, ¿verdad? Qué difícil porque cada equipo a nivel nacional ya tiene su protocolo en mente y el público tiene su protocolo en mente y todo el mundo. Pero no, no, no. Nosotros hemos estado trabajando de la mano con la gente de Unafot y la segunda inclusive, y todos queremos que el protocolo sea avalado, ya hecho por profesionales, por médicos, por fisioterapeutas, pero más que nada gente de salud. Ya lo hemos visto y creo que todos vamos por una misma línea, por un mismo parámetro. Ya hay un protocolo establecido de Unafot al Ministerio de Salud y viceversa, el Ministerio de Salud con los cambios a la Unafot. Y ya todos lo tenemos, como te digo, todos hemos trabajado en eso, no solo una liga, sino todos. Y casi que te puedo asegurar que vamos todos, todas las tres ligas de la mano con el mismo protocolo por seguridad de todo el país. Sí, que somos una liga aficionada, que tenemos menos condiciones, sí, lo sabemos. Lo sabemos, pero lamentablemente, Alan, es muy difícil para nosotros poder, en Linafa, poder hacer algún cambio o alguna modificación. Podríamos, sí, pero muy mínimas, son muy, muy, muy mínimas, Alan. Ahora, por lo menos para lo que resta de este torneo, tenemos una ventaja. Los seis o siete equipos planteados, te digo siete, porque hay una demanda, una apelación todavía pendiente que viene de camino ya. Y entonces, al final siempre quedarán seis, pero no sabemos si es uno u otro. Tienen una muy buena estructura. Es una gran ventaja, es una gran ventaja para poder jugar a puerta cerrada, para poder hacer que los protocolos se lleven establecidos al 100%. Estamos conversando con don Luis Jiménez, el presidente de la primera división aficionada del Linafa. Y bueno, vamos a la siguiente pauta comercial, y cuando regresemos, don Luis nos seguirá explicando todo el acontecer de esta liga del Linafa, y también tendremos en la última parte de nuestro programa a Gretel García, hablándonos de los cursos virtuales que arrancaron la semana anterior. Retornamos a Hablemos del Linafa por los 93.5 FM de Radio Monumental, y les recuerdo que estamos conversando con el presidente de la primera división aficionada, don Luis Jiménez. Don Luis, tenemos claro que el Linafa como liga fue la primera que tomó decisiones firmes en esta pandemia del COVID-19. Entendiendo esto, ¿seguirá bajo esta misma línea en temas tecnológicos para poder llevar el fútbol a todos los aficionados? Bueno, Alan, sí, estoy de acuerdo con vos en que por dicha, gracias a Dios, de la mano y el seguimiento de nuestro presidente, don Juan Carlos Román, Linafa fue la primera liga que tomó decisiones firmes con la pandemia del COVID-19. Y seguirá con esta línea, sí, seguirá con esta línea de estar siempre enérgicos en el sentido de que vamos de la mano del Ministerio de Salud, vamos de la mano con las normas que hay que tomar por el bien de todos y tratando de ayudarle a los equipos. En temas tecnológicos, vamos, yo creo que vamos bien. Ahorita, a puerta cerrada, es un efecto de grande, de una pérdida grande para los equipos que están involucrados ahorita, pero no hay nada que hacer con eso. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos ido trabajando, hemos tenido reuniones virtuales con las asociaciones de árbitros, con la AFA, hemos tenido reuniones virtuales con cadenas de televisión, hemos tenido las reuniones con FUT TV. Vos lo sabés que nos estás ayudando montones con eso. Estamos viendo ideas, estamos viendo ideas de cómo todos los equipos puedan salir favorecidos. por darte algo. O sea, estamos viendo si por medio de FUT TV podemos hacer una transmisión, si por medio de un apps que también estamos tratando de adquirir podemos ayudarle a los equipos. Y lo que queremos es eso, ayudarle a los equipos, pero también vamos a necesitar la ayuda de patrocinadores. ¿Por qué? Porque a puerta cerrada no entra un 5, no entra un 5 en los equipos. Y a pesar de todo y con los protocolos sigue igual, lo que ya es semifinales y finales los equipos tendrán que tener su ambulancia, tendrán que entrenar a los médicos ahorita porque hay mediciones de temperatura antes de cada partido en los entretiempos. Todo eso va a contar. Y los equipos van a decir ¿Cómo hacemos? Don Juan Carlos, ¿Cómo hacemos? Si no tenemos fondo. Bueno, es parte de las reglas, pero tenemos que ver cómo les ayudamos. Entonces estamos moviéndonos con FUT TV. Entonces aquí nosotros hago un llamado a todos los patrocinadores por pequeños que sean de los equipos, de los diferentes equipos, a patrocinadores a nivel nacional que de fútbol a las televisoras que nos ayuden. Tenemos una idea ahí de un app, Alan, de que tanto con FUT TV o por fuera, de que así como los aficionados cuando está todo bien apoyan al 100% sus equipos, pues apóyanos ahorita. Ayudemos con todo esto. ¿En qué sentido? Hay una idea de que se pueda transmitir los partidos por un app o FUT TV. Entonces el aficionado lo que hace es pagar una una entrada este de mil, dos mil colones, creo que es y por ahí para ver cada partido. Entonces con ese monto yo llego, me meto al app, me inscribo, me suscribo, pago los mil, dos mil colones y automáticamente van a dar una cuenta para los equipos, Alan, que quede claro. No es para Linafa, no es para Luis Jiménez, o sea, pero de ahí ¿qué se hace? Hay que pagar los gastos de transmisión y entonces con todo lo que nos ayuden los patrocinadores y más lo que las entradas que se vendan, se pagan los gastos de transmisión y lo que quede se distribuye entre los equipos. Entonces eso le puede ayudar, entonces aquí también dependemos de muchos aficionados que quieran aportar y para que y esa plata va para los equipos ¿para qué? Para que paguen el médico o la Cruz Roja que tiene que estar, para que paguen el traslado, para que paguen la seguridad privada que van a tener que tener en ciertos partidos por orden también del Ministerio de Salud y la Gobernación. Entonces de aquí vamos a hacer un llamado una vez que tengamos esto y que nos den fecha vamos a hacer un fuerte llamado por las páginas por todas las páginas de Linafa, por páginas de diferentes proveedores, por los mismos equipos a los aficionados de que por favor que necesitamos de su ayuda para que estos equipos salgan adelante y con la ayuda como te digo de patrocinadores y de aficionados por medio de tecnología puedan todos ver a su equipo y apoyarlos para que sea, termine un torneo este, de calidad y tengamos un representante en la segunda firme, fuerte y como lo ha pasado en los últimos seis, este, siete años de que nuestros campeones de Linafa han llegado a la segunda de ascenso y dichosamente en los últimos seis, siete años no ha descendido ninguno, al contrario, han estado dando la cara ahí, más bien en las estancias finales, semifinales, finales, este, y el día de mañana por qué no lleguen a primera como llegó Jicaral, Jicaral estuvo en Linafa y fue ascendiendo, fue ascendiendo hasta llegar en primera hora y eso es lo que queremos, eso es lo que queremos y fortalecer una primera de Linafa año a año más profesionalmente en el tema de futbolístico y de entrenamiento, de capacitación y todo y que la liga cada día se fortalezca más con liga menores también, que es algo importantísimo para todos. Perfecto don Luis, le agradecemos mucho su participación una vez más, yo creo que ya se está convirtiendo ¿verdad? en una persona, un entrevistado habitual de Hablemos de Linafa pero entendemos que este tema de la reanudación del torneo de la primera edición aficionada tiene pendientes a toda nuestra querida audiencia de Hablemos de Linafa por los 93.5 FM Radio Monumental así que de verdad agradecemos que haya sacado un tiempo en su agenda sabemos que son reuniones que debe estar asistiendo en conjunto con el ICODER y las diferentes ligas ¿verdad? sabemos que está una liga de ascenso y también la Federación Costarricense de Fútbol está en constante monitoreo de todo lo que va a suceder en los próximos días y semanas así que le agradecemos su participación y de parte de nosotros estaremos atentos a lo que vaya a suceder en esta reunión del día de mañana para estarle comunicando a todas las personas que desean conocer qué sucederá con la primera división aficionada no queda más al agradecerte más bien por los minutos aquí prestados y el mensaje para todos para todos todos los seguidores del fútbol a nivel nacional los del Linafa principalmente este ayudemos cooperemos quedémonos en casa salgamos solo de ser necesario de que sea algo así importante si yo sé que yo también me pasa que a veces tenemos que salir a trabajar a buscar los inquietos para la casa pero el mayor tiempo que podamos estar en la casa es beneficio para todos y que vamos a hacer todo lo posible por terminar este torneo y hacerles llegar a ustedes las transmisiones para que puedan ver y darle seguimiento y apoyo a sus equipos ahora le damos la bienvenida a doña Gretel García quien nos va a comentar acerca de los cursos virtuales hola Alan un saludo muy afectuoso para vos y para todos los amigos y las amigas que nos escuchan a través de la radio y de esta gran familia que conforma Linafa quiero comentarte un poco acerca de las impresiones que tuvimos la semana anterior con el arranque de nuestros cursos virtuales con estos que teníamos pendientes de la licencia Ede Alajuela y la licencia Ede Pérez Celedón comentarte que durante tres días martes miércoles y jueves estuvimos conectados con 38 alumnos básicamente el primer día de ambos cursos con la materia de preparación física y los siguientes dos días únicamente con los de Alajuela con técnica y táctica y te comento Alan de que siento de que las clases fueron muy provechosas los alumnos tuvieron mucha interacción con el profesor con los videos con las diapositivas que que se les expusieron se hicieron análisis hicieron preguntas el profesor los iba evaluando y siento de que de verdad este tuvimos muy buena respuesta por parte de ellos de paso quiero agradecerles si nos están escuchando la disposición que tuvieron durante esos tres días para buscar los medios para poder este llevar la clase a cabo sé que algunos no no tenían los medios incluso algunos tuvieron que trabajar y sin embargo ellos tuvieron muy buena disposición y muy buena respuesta eso es de agradecerles y siempre hay cositas que que se deben mejorar pero yo siento de que este estas primeras clases de verdad que que nos ayudaron bastante a poder ver que que podemos podemos realizar estos cursos y que esperamos que muy pronto pues tengamos luz verde de la federación costarricense de fútbol para para poderlos llevar a cabo como ya se había comentado en publicaciones anteriores la idea de nosotros es empezar con lo que es la licencia E y esperamos de que muy pronto pues ya podamos podamos realizarlo y este a través tuyo y las publicaciones verdad pues se van a dar a conocer fechas de inscripción para para que todas las personas que así lo tengan a bien pues puedan matricular y puedan también acceder a nuestros cursos agradecemos a nuestra audiencia por escucharnos todos los lunes en Hablemos de Linafa por Deporte Monumental 93.5 FM nos reencontramos el próximo lunes si Dios lo permite y recuerda quédate en casa muy buenas noches